El Príncipe del Consejo Nacional Electoral aprobó oficialmente la papeleta que será utilizada para el proceso de consulta popular el 4 de febrero. Este tendrá varias seguridades. Un efecto anticopia, es decir, cuando quieran sacar una copia de este papel va a salir la palabra VOIN. Hay microtexto de iniciales que dicen consulta popular 2018 durante todos estos entramados. Hay una cenefa de seguridad en base a líneas finas con trayectoria diferente. A nivel de diseño, a nivel de colores, en realidad resalta todo lo que es las preguntas, se tienen las seguridades del caso, la trama de papel moneda que habíamos planteado. También la documentación electoral, como por ejemplo las factas de escrutinio y también los certificados de votación, fueron aprobados por parte de los cuatro de cinco consejeros que estuvieron en esta sesión de 6 de diciembre. Respecto al costo de impresión de las más de 13 millones de papeletas y todo el material electoral, este es un tema que todavía conversan con el Instituto Geográfico Militar. Mientras tanto, así avanza desde el Consejo Nacional Electoral, con nuevo mando, toda la organización para la consulta popular.